Muy bien, muchísimas gracias. Es uno de los testigos que se encuentra en la plazoleta de San Francisco. Las autoridades siguen... ...que pudo ocurrir. ...que pudo ocasionar con estos explosivos. Explosivos. El helicóptero de la policía está... ...comprometidos a manejar esta situación es de una... ...no lo intentan en casa. Johnny Ted, lunes a viernes a las 7 de la noche. Solo por supuesto, por sorpresa, el trabajo continúa realizando... Cali continúa este rifirrafe entre el alcalde de la ciudad y la goberna... ...prensa de la Fiscalía General de la Nación Seleccional. Esperemos... ...tienen riesgo de colapso. Así lo dijo... ...comprometidos a las 7 de la noche. 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 ...comprometidos a las 7 de la noche...